Desde la mañana del domingo, únicamente cuatro elementos de la Fiscalía General de la República se hacen cargo del resguardo domiciliario de los presuntos secuestradores de Kevin Damián Martínez Barrón y Juan Rodríguez Calcanas, informó la madre y pareja de las víctimas, Norma Patricia Barrón Núñez. Esto, luego de que el juez federal ordenó a la FGR hacerse cargo de la vigilancia de los inculpados, identificados como Arturo N. y Simón N., quienes desde el jueves enfrentan su proceso bajo resguardo domiciliario. De considerarlo, se dio la opción a la Fiscalía para apoyarse en la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, lo que no se tomó en cuenta. Para la buscadora, pareciera que las autoridades federales facilitaran las condiciones con el propósito de que los inculpados huyan, lo que, insiste, pone en riesgo la vida de ella y de su familia. No hay noticias del brazalete tampoco, entonces, pues se está creando la Fiscalía de manera indirecta, o quizás hasta con conocimiento, las situaciones para que esto se pueda sustraer de la justicia y se puedan evadir. Entonces, tenemos que, tengo que trabajar en eso como víctima. Ahora tengo que, aparte de soportar todo lo que ya hemos soportado, tener que estar viendo esta otra situación, que pues si se evade en ello en relación de la justicia, pues obviamente no perdía completamente la justicia, porque ya están ya libres. De acuerdo con la representante del colectivo Una Luz en Mi Camino, no hubo claridad en la resolución del juez, que posteriormente determinó que ambos inculpados serían vigilados en un solo domicilio de Irapuato, y no en dos, como inicialmente se le notificó. Barrón Núñez expuso que el resguardo domiciliario la mantiene en la zozobra, a lo que añadió la preocupación de que esta medida cautelar se pueda extender hasta un año y medio de no quedar firme la sentencia, pues aún condenados, los inculpados pueden recurrir al recurso de apelación, amparo o revisión. A merced de ellos, pues, o sea, desafortunadamente el juez explicó claramente que esto no era causa imputable ni para mí, ni para los imputados, sino era por la agenda del Poder Judicial y que no les interesó que estaba de por medio de una ordenada. Por lo anterior, además de solicitar acelerar la audiencia programada para el próximo 14 de marzo, dijo que mediante la misma vía legal pedirá configurar el segundo delito por el que ambos imputados son procesados ante la Federación, pues las carpetas de investigación por delincuencia organizada no se han trabajado desde hace tres años y ocho meses. Pero hay, pues, dentro de la carpeta datos de que son delincuencia organizada, entonces eso es lo que tendría que hacer ahorita la Fiscalía, como trabajar a marchas forzadas para poder determinar y poder pedir otra orden de aprehensión y ya entonces con eso, pues bajaría el riesgo de seguridad de nosotros. Para Zona Franca informó Laura Pilla Faña. ¡Gracias!